Mi experiencia ahora de hoy día ha sido un poco enriquecedora, ¿no? Lo primero que puedo resaltar ha sido las presentaciones de cada vicaría, el progreso de las diferentes reuniones que han llevado a cabo los diversos grupos de la parroquia. Y bueno, en su conjunto yo pienso que aparte de una información, nos ha enriquecido porque hemos podido conocer, evaluar y ver lo que están trabajando y lo que vamos a seguir trabajando. Y la parte más importante, diría yo, es la presentación de la carta pastoral de nuestro pastor, un señor Aparicio, que ha enfocado bastante sobre la participación de cada parroquia, de cada grupo, para poder crecer más como iglesia. Me ha gustado cómo ha hecho prevalecer las diversas personas que forman parte de estos grupos, ¿no? Porque él viene de La Paz y ha tratado de hacernos ver que ha venido una iglesia en Cochabamba y para él muy importante porque se encierra aquí una diversidad de personas y de culturas también. ha hecho ver también la parte de la vida religiosa, ¿no? Que somos 142 familias religiosas, de las cuales en su mayoría estamos en participación para esta evaluación. Bueno, y me parece también importante en esta media jornada, de cómo estamos conociendo y viéndonos y también en relación de unos con otros, ¿no? Tratando de identificarnos mejor como miembros de una parroquia y todo para poder dar una justa valoración al trabajo que se está realizando. Y yo pertenezco a la Vicaría Centro y, bueno, yo veo que en su mayoría han participado y están con ganas de seguir aprendiendo, conociendo y para una mejor evaluación. Muchas gracias.